No visita Facundo Imhoff, vamos a hablar de volei hoy, de este jugador internacional que tenemos, que es de aquí de Fran y que bueno, que está de vuelta aquí por la localidad. ¿Cómo te va Facundo? Hola, buenos días. Bueno, hablamos de lo que quieras. Yo estoy acá para hablar. Está la hija Zulma. Claro, claro. Vio que ya me retaron, te iba a hacer preguntas de otra cosa, pero me dijeron no, hable de deporte. Bueno, vamos a hablar del volei. Y bueno, estuviste por Europa, contanos. Has estado, vuelto a Argentina, volviste a ir. Estuviste por Rumania, ¿no? Es así. Este año me tocó jugar en Rumania, sí. Y volví hace un par de días y ya se terminó. El sábado, el último sábado, fue el último partido. Y bueno, hemos finalizado con una muy positiva experiencia. Exactamente. Difícil, pero muy positiva. ¿Jugaste siempre ahí dentro de lo que era este país o también compitieron con otros países? No, no, no. Fue solo jugar contra los equipos de Rumania. Exactamente. Bueno, así que una linda experiencia. ¿Vos habías estado en Rumania? No. No, no, este fue el primer año. Anteriormente, ¿dónde estuviste? La última liga la jugué en Francia. Ajá. Y esta me tocó en Rumania. La próxima no se sabe. Claro, la próxima no se sabe. Y se sabe. Bueno, y hablando de eso precisamente, ¿qué tal el nivel ahí? Me sorprendió. Yo pensé que era mucho menos. Quizás el nivel de los rumanos no es muy bueno, pero lo que permite esta liga es contratar un número indefinido de extranjeros. Entonces, lo que pasaba era que todos los equipos tenían 5 o 6 extranjeros. De hecho, no había rumanos en la cancha. Lo cual era muy loco estar en Rumania sin jugadores rumanos en la cancha. Nosotros, por ejemplo, éramos 5 extranjeros y en la cancha había 2 rumanos. Ajá. Exactamente. Así que eso lo que hacía era elevarle el nivel a la liga en general y la verdad que terminó siendo una liga muy competitiva. Claro. En Rumania, ¿el volei cómo está? ¿En qué nivel está como deporte? Yo creo que es muy parecido acá, muy parecido a Argentina, en donde el fútbol es la prioridad. Es la prioridad, sí. Luego viene quizás el básquet. Sí. Allí tienen mucha fama el handball femenino. Ajá. Llena estadios. Ah, mira. Es increíble. Y bueno, después creo que viene el volei. Después del volei. Sí, si bien se le da bola, pero no tanto como otros deportes. Es muy parecido acá. La verdad que en cuanto a nivel y popularidad me pareció muy similar a Argentina. Igual que acá. Exactamente. Bueno, ahora estás de vuelta y vas a seguir jugando seguramente y lo vas a hacer aquí en la Argentina. Acá no se para nunca. De hecho vine dos días acá, ayer entrené, volví a entrenar acá. O sea que aunque vengas acá a visitar a tus familiares, igual seguís entrenando. Estas son mis vacaciones. No se para. No se para. Muy bien. Y contanos, ¿a dónde vas a jugar aquí en la Argentina? Bueno, a partir de la semana que viene empiezo a entrenar con la selección, que fui convocado este año otra vez. Y bueno, no sé para qué competencias, no sé qué pretenden de mí. Sé que tengo que estar el lunes a la mañana ya. Voy a tener una reunión con el técnico y los dirigentes. Y ahí empezaremos a ir a jugar partidos para la liga metropolitana representando a Boca Juniors. Así que va a ser un gran equipo, un gran equipo a Boca Juniors. Y ahora va a ser reconocido a nivel internacional. Y ahora va a ser reconocido a nivel internacional. Ahora, esto de acá para arriba. Claro. Exactamente. En esto de los pases, de las negociaciones, ¿cómo es? En este caso es como el fútbol, vos tenés tu pase, hay alguien que negocia. ¿Cómo es el tema? Sí, yo tengo un representante. Sí. Que en este caso es un representante francés. Que él me representa para los equipos de Europa. Ajá. Y para jugar acá en Argentina, me manejo yo solo. Pero mi pase pertenece al club de Lomas de Zamora. Ah. Entonces, ahí tiene que haber una negociación entre el equipo que me quiere y Lomas de Zamora. Tienen que negociar para darle un pase a préstamo por una temporada. Exactamente. En realidad, vos sos jugador de Lomas de Zamora. Seguís siendo jugador del club. Claro, soy jugador de Lomas de Zamora. Sí, exacto. Entonces, si quiero irme a otro equipo, si me quiero ir a nivel internacional, Lomas de Zamora no me pide nada. Exacto. Lo que sí me pide es la Federación Argentina, un pase, un... Un valor económico. Claro. Para poder jugar afuera. A mí y a todos los jugadores que quieran jugar en el extranjero. Así que... Es un negociación. ¿Y en esta liga metropolitana ya has jugado también? Sí, sí. Ya jugué... Tengo varias, como... No sé. Creo que 12, 13 ligas encima. Exactamente. Cinco. Es competitiva. Cinco habiendo salido campeón. Así que ya tengo cinco campeonatos. Es competitiva. Con Lomas. Sí, la verdad que sí. Sí, porque todos los jugadores que juegan a Liga Nacional, para mantenerse en movimiento estos meses que no hay Liga Nacional, van a jugar a la Liga Metropolitana. Exacto. Con lo cual terminan siendo los mismos jugadores de Liga Nacional, de una Liga muy buena, terminan jugando esta Liga. Así que sí, la verdad que sí. Y a nivel, bueno, la convocatoria de la selección, la selección ahora, ¿qué función cumple hoy, este año, o qué va a ser la selección a nivel internacional? Por ejemplo, ¿se prepara para un torneo mundial, algo importante? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos torneos y por eso hay muchas listas y muchos jugadores que fueron convocados, porque hay muchos torneos incluso en simultáneo. Ahora, por ejemplo, empieza la World League, que ya los jugadores que van a ir a la World League ya están entrenando hace rato. Pero también se suman algunas listas, como por ejemplo, Panamericano, Copa Panamericana, que son dos cosas diferentes, Sudamericano. Entonces, hay muchos torneos y en muy poco tiempo, porque esto es en un lapso de tres meses, nada más. Así que, por eso es que hay varios convocados para ir a las distintas competencias. Yo no sé qué me tocará, pero bueno, me enteraré a partir del lunes cuando comienzo a entrenar. Bueno, lo que veo es que tu carrera realmente es interesante, porque es una motivación distinta a todos los años, ¿no? Sí, es intenso. O casi todos los años tenés algo nuevo, ¿no? Es intenso. Porque no es que te estuviste en un club 15 años o 10 años, sino que estás en Europa, volvés a la Argentina, estás en la selección, te vas de la selección, te vuelven a convocar. O sea, que siempre hay motivaciones distintas. Eso también es una elección de cada uno. Porque yo la verdad que estuve jugando cuatro años en Lomas de Zamora y estaba muy cómodo en ese equipo. Realmente sentía que era mi equipo, que tenía un lugar de importancia y de afecto incluso. Pero me empecé a dar cuenta que ya no me estimulaba como antes. Entonces tomo la decisión de irme a jugar afuera, que es una apuesta que tiene riesgos. Porque al irte a un país que no conoces, o un equipo que no conoces, con un nivel que no conoces, idioma, cultura, es realmente muy fuerte. ¿No te cuesta vos aparentemente adoptarte? Porque ya lo hiciste otra vez. Mira, no me cuesta, pero realmente fue un desafío muy grande Rumania, porque es una sociedad muy cerrada, con un idioma muy cerrado, una ideología compleja. Entonces llegar fue un choque cultural muy grande. Pero la verdad que sí, me terminaba adaptando bien. Si bien al principio me costó, sobre todo el idioma. El idioma, claro, por supuesto. Si bien yo manejo un inglés muy básico, que dije, bueno, me voy a defender. Claro, me encontré con muy poca gente que hablaba inglés, sino que todos hablan en rumano. Claro. Y algunos serbios. Y aprendiste algunas palabras de Rumania. Algunas palabras, pero no mucho, no mucho. Aparte las pronuncio mal, porque son muy difíciles. Pero bueno, por eso digo, hay muchas expectativas en lo tuyo, en tu vida, en tu carrera. Y bueno, y son motivaciones distintas, ¿no? Que hacen que el deportista por ahí rinda tal vez un poco más, al tener siempre nuevas expectativas. Esa es mi punto de vista. O no, la verdad que eso puede ser presión también. Desafío, presión. Sí, son desafíos también, ¿no? Claro, pero bueno, eso puede salir bien o puede salir mal. Claro. Es el riesgo. Exactamente. Bueno, y es lo que hablábamos siempre. Lo que hablábamos siempre de cuando comenzaste tu carrera y bueno, ya tenés 30 años, me decías. Y bueno, te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuánto tiempo más jugará Facundo y más al voley? Y bueno, espero que bastante más. Exacto. Lo que me dé el físico. Exacto. La verdad que mi cuerpo habla y yo lo escucho y lo respeto. Por ahora le seguimos dando y bueno, no sé, 3, 4 años más, 5, 10, no sé, lo que dé. Vamos a ver. Exactamente. Bueno, Facundo, te agradecemos haberte acercado aquí al estudio, haber hablado de voley, un deporte que yo conozco poco realmente. Por eso las preguntas que te hago, ¿no es cierto? Para conocer y para que la audiencia por ahí también conozca del voley. Felicitarte por tu carrera realmente y te lo vuelvo a reiterar, para mí es algo interesante poder ir cambiando de club y motivarse y estar siempre ahí jugando a primer nivel, ¿no? A primer nivel. Bueno, felicitarte, soy un representante aquí de Fran en el voley a nivel internacional. Y bueno, agradecerte que te acercaste aquí a charlar un rato con nosotros. Bueno, para mí es un placer. Bueno, aquí estuvimos, ¿eh? Hablando de voley en la mañana de nuestro tiempo con Facundo y Moff. Gracias.